El conflicto se ha alargado demasiado, tanto en tiempo como en sufrimiento, en la escalería se han abierto nuevas oportunidades para construir una situación de paz. Las conversaciones y los acuerdos adoptados entre diferentes agentes de Euskal Herria al fin de la actividad armada por parte de ETA y la implicación y la ayuda de la comunidad internacional han abierto un camino para solucionar el conflicto vasco. El conflicto ha dejado consecuencias de todo tipo y todas deben ser solucionadas. En este sentido, y para avanzar en la solución, vemos necesario poner atención en la situación de los ciudadanos y ciudadanas que a causa del conflicto están en prisión o en el exilio. Continúan dispersadas a cientos de kilómetros de Euskal Herria y eso tiene consecuencias muy graves, tanto para los propios presos como para sus familiares. Como primer paso, creemos que es necesario respetar los derechos humanos básicos a los presos y presas vascas. Traer a Euskal Herria a todos los presos y presas con enfermedades graves. Terminar con la prolongación de las condenas y drogar las medidas que conllevan a la cadena perpetua. Respetar todos los derechos humanos que les corresponden como personas. Con el fin de impulsar esta reivindicación y pedir a los estados español y francés que den pasos, el próximo 12 de enero se llevará a cabo una gran manifestación en Bilbao. Invitamos a toda la ciudadanía vasca a que participe en esta manifestación. Muchas gracias.